Proclamación del Evangelio de Jesucristo según Marcos Gloria a ti Señor Y partiendo de allí se fue a la región de Tiro Y entrando en una casa quería que nadie lo supiese Pero no logró pasar inadvertido Sino que enseguida habiendo oído hablar de él una mujer Cuya hija estaba poseída de un espíritu inmundo Vino y se postró a sus pies Esta mujer era pagana, sirofenicia de nacimiento Y le rogaba que expulsara de su hija al demonio Él le decía Espera que primero se sacien los hijos Pues no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos Pero ella le respondió Sí, señor Que también los perritos comen bajo la mesa migajas de los niños Él entonces le dijo Por lo que has dicho vete El demonio ha salido de tu hija Volvió a su casa y encontró que la niña estaba echada en la cama Y que el demonio se había ido Palabra de salvación Gloria a ti Señor En este pasaje del Evangelio Observamos la compasión y la apertura de Jesús Más allá de las fronteras tradicionales Al dirigirse a la región de Tiro y Sidonia Jesús demuestra su voluntad de llevar su mensaje a todos Independientemente de su origen La mujer pagana Representante de una comunidad extranjera Busca ayuda para su hija atormentada por un espíritu inmundo La actitud inicial de Jesús Al mencionar la prioridad de los niños sobre los cachorros Puede parecer inicialmente desconcertante Sin embargo La astuta respuesta de la mujer Comparando a los cachorros que reciben las migajas Revela su profunda fe y humildad Ella reconoce la grandeza de Jesús Y acepta su posición Pero al mismo tiempo argumenta sabiamente Sobre la compasión universal de Dios La respuesta de Jesús Alabando la fe de la mujer Y concediendo la curación a su hija Resalta la importancia de la perseverancia En la búsqueda de la fe Este pasaje resuena como un poderoso recordatorio De que la gracia divina No conoce fronteras Y que la fe genuina Puede superar barreras aparentemente insuperables La paz de Cristo Y el amor de María Tía Alejandra Hola Pueblo de Dios ¿Les gustó el Evangelio de hoy? No olviden suscribirse, dar like y comentar Esto ayuda mucho en el crecimiento de nuestro canal Besos de Tía Alessandra